Señorita 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 Y en el mundo tubo triste, todos salieron guitarras, solo yo que salí simple. Solo yo que salí simple, en el mundo tubo triste. No te pongas mi niña muy salamera, que yo aquí no te arranco la sementera. Y el curtido de la cara, la cachimba y el sombrero, y el curtido de la cara. La cachimba y el sombrero, y el ganador, y el bandito. Orgullos del bajorero, orgullos del bajorero. La cachimba y el sombrero. De caso te amas en la cuestión al ciso, de del ron, yo te alejo del raso liso. De caso te amas en la cuestión al ciso, de del ron, yo te alejo del raso liso. Mamá cuando te reciba, la carta de mi prisión. Mamá cuando te reciba, la carta de mi prisión. De ala con compasión, igual de la mientras vivas. Igual de la mientras vivas, mamá cuando te reciba. Dicen que no me quieren porque soy feo. Yo no soy más bonito porque no puedo. Dicen que no me quieren porque soy feo. Yo no soy más bonito porque no puedo. Ya me voy, ya me despido, ya son mis ojos dos fuentes. Ya me voy, ya me despido, ya son mis ojos dos fuentes. Que no cesan de llorar, hasta no volver a verte. Y hasta no volver a verte, ya me voy, ya me despido. Con el borde he comprado y la cura en casa. Ahora dice mi novia que no se casa. Con el borde he comprado y la cura en casa. Ahora dice mi novia que no se casa.